No me importa Engañadora, mujer sin corazón Fuiste la dueña de toda mi fortuna También la causa de toda mi pobreza Dejé a mi madre que me besó en la cuna Y mi vida se convirtió en tristeza Adiós ingrata, me voy a retirar Ya me di cuenta que tú ya no me quieres Búscate otro hombre que te sea por más Que a mí también me sobran las mujeres Ya soy pobre y mi amor no te interesa Ya no te importo de tu amor, ya no soy digno Puedes buscar en otro la riqueza Que yo sin rumbo prosigo mi camino Adiós ingrata, me voy a retirar Ya me di cuenta que tú ya no me quieres Búscate otro hombre que te sea por más Que a mí también me sobran las mujeres Búscate otro hombre que te sea por más